Después de estas dos intervenciones tan emotivas y tan de corazón, damos paso a él con Maru Jañen para que nos vuelva a introducir en las dos siguientes marchas. Posiblemente una de las actividades más desolvidas de las ofradías y hermandades de Semana Santa sea la labor social. Esa que de tiempo a esta parte se hace cada vez más patente en actos como el del pasado 11 de febrero, en el que se recogieron alimentos no perecederos durante la celebración de un concierto de música de Semana Santa, a beneficio de las personas más necesitadas de esta parroquia. Si algo nos ha enseñado los músicos corporales, es hacer llegar el amor de Dios a los corazones a través de la música. Ese fue el origen de la creación de muchas ofradías, aliviar el sufrimiento de los más necesitados, obras piadosas a las que con el tiempo se fueron sumando otros actos profesionales y penitenciales durante la Semana Santa. Los papones y paponas de esta ciudad debemos ser ejemplo de calidad cristiana, meter el hombro también en la puja de ese paso, ponernos la túnica de la solidaridad y cubrirnos el rostro con el camillo del altruismo. Que allí donde vayamos y donde estemos, seamos cirineos para quienes cargan la pesada cruz de la desesperanza y sangran tristeza y aflicción. Por eso también debemos ser conocidos y valorados. Seamos jueces generosos con los que menos tienen y más nos necesitan. Sentémosles con nosotros en la mesa de la caridad para compartir con ellos el amor fraterno en la cena del Señor. Gracias. 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 La del que sabe que allí donde está Dios está también la respuesta y la esperanza, la esperanza de María. gracias. 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 Vamos, poco a poco, caminando hacia la última parte de este concierto. Y antes de volver a tocar, voy a venir a nuestra madresa, Miranca Changeleras, que tome el micro para dirigirnos unas palabras. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los presentes a este concierto tan extremático para los profesores. De manera muy especial quiero dar las gracias a nuestro conciliario, al padre Javier, al resto de los hermanos de los hermanos de Carmelita, una vez más y abrirnos su casa. Como veis, hoy no es un día cualquiera, es el día en el que nuestra agrupación musical celebra su décimo aniversario. Por ello me vais a permitir que esta tarde tenga un especial reconocimiento a todos, de cada uno de sus componentes de esta agrupación. De esta gran familia que nos representa en todos los lugares a los que existe, no solo a los que están hoy, sino a los que han estado y ya no están por la razón que sea. Gracias a todos, ya que sin nuestro trabajo y tesor esto que estamos escuchando no sería posible. Y como esta tarde los protagonistas son ellos, no me quiero extender más, por lo que doy paso a nuestro compañero Javier González. Seis del paso del Cristo y os dirá unas palabras. Una vez más, gracias a todos y mi más sincera enhorabuena. Aplausos.